Hoy, enfrentar el primer casting puede ser abrumador, pero vencer los nervios es primordial cuando te toca estar frente a un micrófono profesional y dos, tres, cuatro, cinco, seis personas observándote. Es la oportunidad que estabas esperando. Tienes que saber algunas cositas. Generalmente es la familia o amigos los que empiezan a notar que somos un poco diferentes en la manera en cómo hablamos, en cómo leemos, que hacemos reír a los demás. No falta alguien que diga, tenés talento. Y cuando las voces de los que ven un potencial en ti van sumando y sumando, hay que buscar dónde potenciarlo. Y ya cuando tenés las bases, en ese momento, vencer los nervios del primer casting, esa sensación cuando te vas acercando al estudio, a ese cosquilleo en la panza, esa es de, no voy a poder. Vamos, hay que seguir. Esa oportunidad que puede traer otras oportunidades. Tranquilo, todo será perfecto. Vas a llegar donde personas que saben de esto y tu primera vez no será la primera vez de ellos. Se preparan para tener paciencia. Pero no pasa nada, es algo normal. Llegas, saludas, te explican lo que quieren y lo más seguro es que en ese momento no vas a entender nada. Calma, es normal. Habrá momentos en los que digas, ¿qué rayos estoy haciendo aquí? Es normal. Pero si esto te apasiona, son los primeros momentos en los que se va a poner a prueba si eso es verdad. Después de que te expliquen lo que buscan, aprovecha el momento para leer y leer y leer lo más que puedas el guión para que entre a tu cabeza. Recuerda que ellos están conscientes que el talento es nuevo. Tendrán toda la paciencia del mundo. Quizá habrá momentos de calma. Es normal. Incluso en algunos casos pueden convertirse en tu guía. Dígalo, desde que llegamos, más de lo que esperas no fue una frase más. Entonces tú tienes que repetir desde que llegamos. Más de lo que esperas no fue una frase más. Y vas a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que esa es. Vamos con la siguiente línea. Calma, es normal. Poco a poco irás entrando en confianza. Después de eso, y en el mejor de los casos, aprueban tu voz. Aunque casi siempre en los primeros castings, no vas a quedar. Es normal. Guarda en tu cabeza cada sugerencia. Es muy importante aceptar las críticas constructivas. La locución comercial es un arte que te hará evolucionar con la práctica. Cada oportunidad es una puerta hacia el crecimiento. Muestra al mundo tu talento. Si te gustó este video, ya sabes lo que tienes que hacer. Viene más. No te los pierdas.